Shalom, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Habla Raza Nosef Ferry, reportando como siempre para la Sociedad León de la Tríoda de Judá, de su Majestad Imperial Jalí Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. De nuevo, los bienvenimos y gracias por acompañarnos. Ahora, la fecha es viernes, octubre 20, 2017. Son las 12.5 minutos, PM 12.5 de la tarde. Ahora, continuamos esta presentación en la cual vamos a introducir semejanzas arqueológicas o en relación a semejanzas de arquitectura y símbolos o simbología, que es, pues, comunicada o transmitida, trasladada o, podríamos decir, traducida de, pues, generación a generación, pero más adecuadamente, diríamos, de, se podría decir cultura a cultura, pero, de tiempo en tiempo, mejor. Ahora, intentaremos explicar esa expresión de tiempo en tiempo. Entonces, antes de que entremos a eso, vamos a mencionar que el propósito de, de estas comparaciones de arquitectura y arqueología y todo eso, incluso de, incluso de idioma, es para establecer que, que, que ciertas, pues, ciertos imperios son el mismo. Ahora, no necesariamente que, que sean idénticos, pero que existe la realidad de que la gente aprende cosas nuevas, y hay modificaciones y hay cambios, pero no significa que una, que una gente deja de ser la misma gente. La gente no más cambia en algunas ocasiones. Entonces, por ejemplo, si un ejército invade un territorio y adapta, se acostumbra a cosas que, que se encuentran en ese territorio, al pasar el tiempo, tal vez nosotros podamos, erróneamente, suponer que el territorio conquistado nunca fue independiente y solamente fue, eh, un producto de, de, pues, los invadores quienes conquistaron, pues, ese terreno. Y se puede perder, pues, la, la realidad de que fue absorbido, la, la manera de vivir fue, de ese, de ese territorio conquistado, fue absorbido, absorbado por, por las fuerzas que, que, pues, pudieron conquistar el terreno. Ahora, lo que sucede es de que a veces se puede perder la identidad del, del terreno conquistado. Igual también, aquellos quienes conquistaron al adoptar, pues, nuevas costumbres y tradiciones e incluirlas en su, en su, ah, representación, pues, histórica y, más importante, activa. Es importante entender que esto tampoco se debe de ver como algo que debemos descreditar porque no todos son perfectos y hay cosas que se pueden adaptar o que se pueden incluir en nuestras vidas, las cuales modifican nuestro ser, pero lo mejoran. Entonces, lo que intentamos decir es de que en Etiopía se encuentran dentro de la arqueología, dentro del arte, dentro de la arquitectura, se encuentran como señales que nos dirigen, nos, nos, ah, ya ves como una leyenda, una leyenda en un mapa, son como las claves para, para poder descifrar el mapa. Pues, en la misma manera, en la arquitectura etiopía vemos que, que la misma construcción y los edificios nos aseñalan a las conexiones, las cuales intentan representar, específicamente para, para hacer la conexión con que, con que hay una, hay una unión, una, una fusión, una mezcla de todo lo que se representa, lo cual nos lleva, si seguimos paso a paso, trazando, pues, las señales, nos llevan a un origen más antiguo y más antiguo y más antiguo, pero nos demuestra que todo es, todo ha sido fusionado o ha hecho, se ha convertido en una representación y, lo cual, en torno se ha vuelto la identidad o la cara, la personalidad de, de, pues, la nación o el imperio que, que vemos hoy, el absorber, absorber, pues, diferentes costumbres y cosas de diferentes gentes y todo se ha creado, todo se ha unido para ser representado bajo una bandera, se podría decir. Ahora, una de las cosas con el que es, lo cual es el origen de lo que hoy conocemos como el amárico, después de estudiar un poco acerca del que es, se le dice la lengua libre, la lengua, la lengua de los libres, el idioma de los, de los, de los libres, entonces, la escena que es, de hecho, el idioma de los, el habla, la lengua de los libres, pero, ¿qué significa esto?, bueno, regresemos a Abraham, Abraham se le pidió que saliera de su país, dejara su parentela, dejara, se fuera, se mudara de casa de su padre y olvidara todo y fuera en pos de una tierra, la cual llegó a Dios, iba, pues, nombrarle una desconexión con la presente identidad y un movimiento hacia adelante en búsqueda de algo más, a través de la fe. Entonces, esto es libertad. Israel son, se podría decir, son como pastores, los cuales son nomáticos, pero no son nomáticos al extenso salvaje, como que, o sea, somos libres para movernos en adelante, donde no haya obstrucción a nuestro ser. Somos libres para no permanecer en un mismo lugar si no es necesario. Somos libres para mudarnos a mejores terrenos si lo es posible. Por ejemplo, en el sentido psicológico o espiritual, podríamos decir que habitamos en casas temporarias, temporales, es decir, si en una estancia nos encontramos frustrados, habitamos esa frustración temporalmente y nos mudamos de hogar a un estado más tranquilo, porque tenemos la libertad de hacerlo y nada nos encadena a estar atrapados en el enojo, en la envidia, en el coraje, en el rencor, en todas estas cosas que no son, no son, no aumentan a libertad. Entonces, regresando al idioma, que es lo poco que yo pude entender, es de que no tiene que haber empezado en Etiopía, porque es libre para mudarse y moverse, y es libre para vivir, sin importar que haya documentación de la lengua o no, porque persiste y continúa y resiste toda obstrucción de camino y anda adelante en movimiento donde quiera que sea que la verdad se encuentre. Entonces, tengan en mente esa libertad. O sea, nuestra nación no ocupa ser de un lugar y si los científicos y los históricos, historianos, ven que no hay evidencia de nuestra estancia en un cierto lugar, en un cierto periodo, no significa que no existimos y que no estuvimos allí. Lo que pasa es que nosotros andamos donde debemos estar y no hay nada que nos detenga, porque somos libres para seguir e ir en pos del camino que se nos enseña y ejercemos la libertad de vivir de acuerdo a la voluntad de Jehová Dios, quien nos mueve a su voluntad, o sea, como Él desea hacerlo. Entonces, tomen todo esto en cuenta y hay que no limitar, por ejemplo, una de las razones que podemos decir esto es porque la discusión o el debate de que si el imperio de Shiva estaba en Saudi Arabia, en Sur Arabia, o en el cuerno de África, conocido como Etiopía, pues, ¿qué importa si empezó en un lado o en el otro? Ahora, hemos demostrado nuestra posición de acuerdo a este tema, pero supongamos que no tenemos respuesta clara y muchos opinarían que esta es la situación. Pues, ¿qué importa? Lo que importa es ver activamente dónde se presenta toda la evidencia para sostener la ultimada representación de lo que si ya no existe en algún lugar y se mudó al otro, entonces, donde permanece es donde vive. Y, pues, si en Saudi Arabia empezó el imperio de Shiva, no importa porque Saudi Arabia es de Islam, son musulmanes, y no permanece la grande, pues, no ha permanecido la glorificación de las cosas a las cuales algunos quieren atribuir ese terreno. Por ejemplo, cuando su majestad imperial, Jalí Selassie I, nos dice que sigamos los diez mandamientos, que al cabo es lo que él sigue y obedece y acepta, entonces, él creyera que no solamente somos históricamente cristianos, sino activamente cristianos. Entonces, si hay evidencia de que en algún tiempo hubo cristianos en algún lugar y queremos decir que ahí es el origen, por cualquier razón, la verdad no hace diferencia porque los mismos cristianos que estuvieron allí son los cristianos que se mudaron al lugar en donde hoy representan y no importa si son la misma gente o no porque lo que pasa es que hay transferencia de potencia, de fuerza y poder, transferencia de espíritu y movimiento en libertad. Así es de que no debemos dejar que todas estas cosas nos perjudiquen en nuestra búsqueda a lo que es actual y no lo que es histórico necesariamente. Entonces, empecemos con una imagen de lo que viene siendo la lengua, las letras del Amárico que son parecidas a las del que es... veamos el documento antiguo y presten atención. Entonces, regresemos aquí a buscar quizás utilicemos este este formato vean las letras examinenlas veamos aquí otro ejemplo tal vez este ahora después de una corta examinación veamos las letras de la cultura Saba Sabaian Sabian Sabian ahora la razón que escogimos Sabian es porque si ponemos Shiva no sale nada o sea, hay muy pocas cosas que no nos dirigen a un cierto lugar físico si ponemos Saba, Seba, Shiva no nos llevan a nada pero en Sabian si hay suficiente récord y suficiente evidencia arqueológica que nos nos trae al frente pues documentación evidencia física nos demuestra nos enseña que o sea hay suficiente para establecer que había pues algo y esto en Yemen lo que es conocido como Saudi Arabia ahora busquemos las letras que se utilizaban en ese en ese idioma y vean que son muy parecidas casi idénticas al Amarico ahora esta imagen en si nos dice mucho porque estas imágenes esta imagen contiene pues evidencia que se encuentra en Etiopia y es lo que intentamos decir es de que si hubo una modificación de un no importa hubo un cambio y si empezó en un lado empezó en el otro Etiopia permanece pues como se dice permanece los actuales representantes de esta antigua civilización aquí podemos ver esto también se encuentra en Etiopia vean las letras que tan aproximadas son en su semejanza al Etiope veamos aquí este este documento arqueológico que es muy antiguo se ve y vean las letras vean la semejanza entonces y aparte se sabe pues la evidencia esto nomas es como para repasar evidencia física pero si estudian y leen lo que pues los antiguos profesores y todo eso ya han ya han pues han comunicado es la misma historia en este caso solamente les presentamos pues la evidencia física entonces a ver creo que hemos enseñado pues bastantes imágenes hay nomas para que se den una idea de la aproximación y ahora veamos la arquitectura vean esto pausen el video si es necesario vean el diseño este o sea no solamente las letras pero los diseños de hecho estos símbolos símbolos se encontraban en como se dice en monedas del imperio de Aksum que es un imperio etiope ahora vamos aquí vean los diseños o sea nomas vean las letras que tan como aquí parece la W parece C S y parece la Q E acá parece que hay NE A y ME ahora no digo que esas sean las letras pero muy parecido vean 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 las imágenes vean estas caras C Y W A C Y W A si yo leyera esto como letras en amáricos leyera C Y W A C Y W A ahora no no digo que eso es lo que dice pero pero o sea hay una aproximación muy grande en todo esto bueno veamos aquí regresamos esta es arquitectura vean las ventanas las formas los edificios los pilares vean aquí miren miren estos altares y miren los diseños dentro de ellos ahora y es un rápido repaso tomen en cuenta vean este altar bueno creo que hay una mejor imagen aquí ahora por causa que tenemos que salir a ver vamos a apresurarnos con eso y ahora vamos a tener que hacer esta presentación corta pero ahora vean en el lado etíope los pilares las ventanas ahora busco vean los diseños la misma representación y aunque esto no parece ser lo mismo es o sea bueno ahorita no tenemos tiempo para ir en ir en detalle pero hay muchas o sea las cosas se ven en el sentido micro y luego en el sentido macro y vienen siendo lo mismo pero se ocupa dar una explicación para enseñar como los diseños son iguales pero unos son más pequeños y unos son más grandes en proporción a lo que representan pero en este caso yo diría que lo más obvio lo más obvio sería pues estos obeliscos pero ahora sí que como se dice tengo que salir así es de que en el futuro pues regresamos al tema para intentar preparar presentación un poco más fácil de entender entonces pero lo pueden ver pues investiganlo por sí mismo tenemos que salir gracias Shalom Shalom